Que tal amigos del canal tips y trucos de juegos, soy el Rubens y en esta ocasión que vamos a ver pues un nuevo auto que nos permite hacer ese glitch que se hizo famoso con el Willys y es por ello que a este video le puse pues el Willys segunda parte porque ya tenemos uno que nos funciona bastante bien, muy barato, solo nos da un super sorteo o un sorteo, no recuerdo pero el caso es que nada más nos da uno, en este caso el auto del que les voy a hablar les va a dar no uno sino dos, es decir les va a dar sorteo y super sorteo mis amigos va a costar un poquito más caro, cuesta 80.000 CR este auto del que les estoy hablando y bueno ya sin más pues vamos a darle, como que no, ahí está, vamos a irnos entonces por aquí vean este es el auto del que les estoy hablando, ahorita lo vamos a ver, como que no vámonos a la maestría de auto de este que es el Porsche Cayman GTS 2015 papás, ah que bonito auto y sobre todo que nos va a dar buen, buen este business ¿no? ok, vamos a necesitar 14 puntos de experiencia que ya hablaremos de eso en otro video ¿verdad? como obtenerlos más rápidamente pero bueno, el caso es que aquí nos vamos a gastar 14, gracias a la banda que me ayudó en el anterior video ¿verdad? yo decía que 16 y logramos bajarle otros 2 ¿no? además de que por ahí me comentaban que también se pueden guardar estos sorteos si ustedes así lo desean, entonces perfecto ¿no? más que bien ok, vámonos entonces a esto, fíjense, ya tenemos nuestros autos, los que hayamos comprado ya saben que a algunos les gusta acumular sabroso, jejeje, está bien y bueno, nos llevamos entonces este que sería 1, luego nos vamos por aquí con otro más, serían 2 por acá sería el tercero, ajá, ahí tenemos 3 y luego nos podemos ir de aquí para arriba ¿verdad? para hacer 6, ajá luego nuestro Will Spin que serían ya 9 ajá, en este caso vean, yo no lo estoy acumulando, yo lo estoy abriendo de una vez ahí está, ok, retiramos ese premio y nos vamos al siguiente que sería el de 5 puntos de experiencia pero es un super Will Spin ya llevamos 25 mil, o sea, ya la cosa estuvo buena pero vamos a ver el siguiente para ver que tan conveniente va a estar la cosa en el caso de este auto y eso que en el primero no nos fue nada bien bueno, ahí están Ford Capri, MKI, luego 35 mil perfecto, prácticamente pues ahí ya estaría casi pagado pero con los 125 mil del lado izquierdo está pagado, ajá, pagado y aparte 40 mil CR más, más los que tenemos de este lado no, o sea, ya por billete no paramos y además tenemos un nuevo auto así que, como ven, está bastante conveniente la cosa, mis amigos está sabrosita la situación ajá, con este nuevo glitch pues digamos les digo del estilo del Willy, ¿de acuerdo? bueno, pues ahora sí me despido pero ustedes ya se la saben, dejen su like y nos estamos viendo entonces en el siguiente video y acuérdense, en TikTok Rubens Tips adiós